¿Por qué nos enojamos? ¿Y qué hacemos con el enojo? Hace bastantes años, de hecho cuando yo acudía a psicoterapia con una paidosiquiatra, trabajamos el tema de que yo me frustraba o me enojaba muy fácilmente. A la fecha lo sigo haciendo, bueno un poco menos. Y una de las cosas que en ese entonces aprendí era que cuando tenemos una discusión o algún inconveniente con otra persona por distintos puntos de vista, por diferentes perspectivas, mi psiquiatra me decía que si a mí me molestaba algo de la otra persona, tenía que hacérselo saber. Pero más allá de eso, lo importante era qué iba a conseguir. Y así es, nos enojamos porque queremos cambiar algo, porque queremos ponerle límite a alguna situación. En una consulta psicológica escuchamos constantes quejas que apuntan a un enojo, pero la emoción no es el enojo. De hecho el enojo es una actitud reactiva y una forma de proyectar un yo frágil. La proyección es parte de los mecanismos de defensa con los que nuestro yo intenta confrontar alguna situación que causa displacer. Para el psicoanalista argentino, Luciano Lutero, quien se enoja no lo hace solamente con la otra persona. En el enojo va algo de nosotros que no podemos resolver, un aspecto, un rasgo, alguna huella, algo reprimido que intentamos y queremos resolver. Para ello necesitamos ponerlo en algún objeto, en este caso la persona de enfrente. Así es como a través del psicoanálisis podemos poco a poco dejar de ser víctimas para empezar a hacernos responsables. No es tanto lo que el otro me hizo, sino también lo que yo permití. Trabajar en ello requiere bordear la culpa, pero también elaborar un propio duelo. Un duelo que comienza aceptando que se perdió una batalla. Y más allá de una pérdida ante otra persona porque nos hizo quedar mal, nos rompió el corazón o se llevó algo que nosotros queríamos, nos quitó nuestro dulce, es aceptar que nosotros fallamos. Que alguna responsabilidad tuvimos al habernos puesto en ese lugar. Entonces lo normal es que quien se enoje use al otro como excusa. Y a través del análisis lo que se pretende es que esa impotencia que proyecta un enojo pueda trabajarse para resolver ese conflicto interno. Colocar el enojo en alguna persona o en alguna situación, en un trabajo, en un jefe, en casi algo, permite dar un primer paso. Sin embargo, caminar hacia eso que llaman la inteligencia emocional o la comunicación asertiva es domesticar un poco las emociones. Prefiero quedarme con lo que me decía mi psiquiatra hace bastantes años. Que lo importante del enojo, más allá de expulsar, vomitar o sacar alguna molestia que nos está generando en el hígado, lo realmente importante sería que después de ese enojo se haya conseguido algo. Un cambio, un límite. La apuesta entonces en una consulta es que el paciente hoy pueda reírse de todo lo que ayer le enojaba.